Para un mexicano que se dedica a la actividad política, el cargo de mayor relevancia, de más importancia, es el asumir la presidencia de la República. Y haber recibido el voto mayoritario de los mexicanos en la elección del 2012, significó para mí también una enorme responsabilidad. Era asumir que me iba a entregar en toda mi capacidad, en cuerpo y alma y en toda dedicación a servirle a la nación. Si algo es gratificante, si algo te alimenta, si algo te revitaliza, es el contacto con la gente. La gente para mí es mi vitamina, es lo que me alimenta y no lo digo porque suene bonito, lo digo porque realmente así es. Llegué aquí con la confianza de la gente, confianza que he buscado honrar a partir de los resultados y del cuidado que he tenido para con la nación. Y de dejar un en México, que repito, está creciendo, que genera oportunidades para más mexicanos, que busca una mejor educación para la niñez y juventud de nuestro país. Un país que ante el mundo se ve como un destino confiable y como un referente de lo que se ha logrado hacer en estos seis años, particularmente con las reformas estructurales. Un país no se construye en seis años. Quien suponga eso, verdaderamente se equivoca. Un país se construye con la suma de esfuerzos de varias generaciones y de varios gobiernos. Nadie ha dicho o nunca nadie dijo que ser presidente fue una tarea fácil. Las decisiones que toma un presidente, a veces no necesariamente las más populares, las que merecen el mayor respaldo, pero con sentido de responsabilidad, sí impactan, sí influyen en la vida de cada mexicano. Y soy el primero en sentir la satisfacción de haber contribuido, aunque sea de manera modesta, a que México siga hacia adelante. México no retrocedió, México avanzó. Es un México que tiene mejores cimientos, es un México que sigue consolidando su desarrollo. Hay que recorrer sus ciudades, hay que ver sus ciudades, sus pueblos y cómo el rostro de muchas de esas ciudades está totalmente transformado. Podemos alcanzar ese estadio, esa condición de ser un país altamente desarrollado. Podemos convertirnos en una potencia. Solo necesitamos tener rumbo, tener ruta clara y creer que podemos llegar a esa posición. Creer en nosotros mismos. Para mí no hay memoria más importante y no hay tarea más relevante que el de haber sido presidente de la República. Y siempre estaré muy agradecido y reconocido de todo México, de todos los mexicanos y guardar para con ellos gratitud, reconocimiento y amor. Muchas gracias. Gracias.